El campeonato obtenido por el Atlas desata muchos comentarios. Primero, la justificada alegría de la afición atlista, los tan consabidos 70 años sin ser campeón. Yo creo que le hace muy bien al fútbol mexicano que otros nombres empiecen a aparecer en la lista de los candidatos al título. Luego podemos entrar en un debate de qué equipos juegan agradable, qué equipos juegan espectacular, pero los merecimientos para ser campeón no son producto sólo de la manera de jugar en cuanto a vistosidad, son también producto de la efectividad. Y el cómo juegue un equipo tampoco depende sólo de la idea del técnico, sino de los recursos con los que cuenta. Y en un torneo en donde el lugar 12 incluso puede aspirar a ser campeón, es gratificante que el segundo lugar o el tercero o el primero de la tabla sean los que se queden con el título. ¿Por qué? Porque esto habla de que están recibiendo el premio aquellos que lo hicieron bien a lo largo del torneo, una liguilla que puede ser muchas veces injusta. Creo que Atlas jugó al mejor fútbol que pudo jugar con lo que tenía. Con un plantel corto, ese sí era corto. Promedió 14 futbolistas diferentes en el torneo, es decir, los 11 titulares y tres cambios recurrentes y párele de contar. Y juega con muchos canteranos. Yo no sé si eso le alcance para seguir siendo protagonista en torneos futuros, pero por ahora me queda claro que tuvo un torneo meritorio. Podemos querer que todos jueguen como el Barcelona de Messi, definitivamente sería maravilloso para el espectáculo. Pero no todos tienen la calidad de jugadores para eso y en ocasiones hay que privilegiar el conjunto. Y la verdad es que el conjunto del Atlas no fue campeón por casualidad. Fue campeón porque hizo un gran torneo en el que fue segundo lugar general y fue campeón porque se sobrepuso equipos importantes. Si usted quiere, medio de panzazo, pero la verdad es que con ese plantel exigir más habría sido una exageración. Buen triunfo, merecido campeonato y alegría para el Atlas.